La columna de esta semana se llama Ucrania-Colombia, ya muchos se han escrito sobre las causas de guerra de la absurda invasión de Rusia a Ucrania, un despropósito de tratar de desnazificar una democracia cuyo presidente es judío. Pero hay algo que es importante detectar, Nicolás Maduro hace una defensa de Rusia desmesurada en su invasión, y aunque es verdad que hay crecientes vínculos de naturaleza militar y económica entre Rusia y Venezuela, Rusia siendo probablemente el segundo acreedor de deuda venezolana, y cada vez con más agentes de inteligencia al interior de las fuerzas militares de Venezuela, la justificación que da Maduro es especialmente preocupante porque habilita o justifica la invasión diciendo que Rusia está en derecho de defenderse al no permitir que Estados Unidos o la OTAN o sus aliados rodeen a Rusia. Pues Colombia está en un proceso de elevar la relación con Estados Unidos como un aliado de alto rango por fuera de la OTAN. Al lograr eso en conjunto con sus vínculos en la OTAN, probablemente esto nos va a causar problemas con Venezuela en el corto plazo. Colombia debe depender a Ucrania, no solo por razones de democracia ni derechos humanos, sino también por razones de interés nacional. Los invito a leer la columna.